El desarrollo y la prosperidad económica y social de Taiwán pueden atribuirse a la política gubernamental y la diligencia de su pueblo. La gran asistencia ofrecida por la comunidad internacional hace varias décadas dio el impulso necesario para el despegue económico. Para retribuir a la comunidad internacional, Taiwán contribuyó activamente a los programas internacionales de ayuda para el desarrollo cuando todavía era un país en vías de desarrollo. Como miembro de la comunidad global, Taiwán asume voluntariamente sus responsabilidades sociales y comparte su experiencia con el mundo. En 1959, Taiwán comenzó a ofrecer ayuda externa asistiendo a la República de Vietnam. Con el tiempo y acorde a las necesidades de cada fase, Taiwán asistió a los países socios a desarrollar y construir su infraestructura a través del equipo ejecutivo de Operación Vanguardia, el Comité de Cooperación Técnica Internacional, el Fondo para el Desarrollo de la Cooperación Económica Internacional y otras agencias de ayuda. Esto fijó una fuerte base para los subsecuentes esfuerzos de asistencia de Taiwán. El Fondo de Cooperación y Desarrollo Internacional fue establecido en 1996 para integrar de manera efectiva los recursos de ayuda externa de Taiwán para que los esfuerzos de ayuda externa sean más sistemáticos y profesionales. Taiwán ICDF continúa consolidando sus capacidades organizacionales para hacer frente a las cambiantes tendencias internacionales. Nuestro trabajo adopta un enfoque orientado a proyectos en nuestro trabajo y usa efectivamente los recursos para maximizar el alcance y los beneficios de los proyectos. En 2016, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU fijaron una agenda común para los trabajos de cooperación y desarrollo internacional. Taiwán ICDF toma en consideración los ODS en su planificación estratégica, diseñando proyectos acorde con las ventajas comparativas de Taiwán en la agricultura, salud pública, salud pública y medicina, educación, TIC y medio ambiente. Al asignar efectivamente recursos a esas áreas prioritarias y expandir la sinergia de la implementación del proyecto, Taiwán ICDF continuará compartiendo la experiencia del desarrollo de Taiwán con los países socios y la comunidad internacional. Aprovechando las ventajas de Taiwán en la agricultura, Taiwán ICDF ayuda a los países socios a impulsar su producción de cultivos, mejorar la nutrición y diseñar políticas agrícolas más eficientes. Asistimos a las organizaciones de agricultores ofreciendo préstamos y capacitación a los agricultores para su empoderamiento. Introducimos tecnologías en el campo para mejorar los cultivos y la prevención y cuarentena de enfermedades. También procuramos ayudar a los países socios a mitigar los efectos del cambio climático, aumentar la producción agrícola, mejorar la vida de los campesinos y fortalecer las cadenas de valor agrícola. La comunidad internacional se enfoca en el mejoramiento del bienestar para todos en todas las edades. Taiwán ICDF combina la vasta experiencia de Taiwán en salud pública y medicina a medida que trabaja con los países socios a través de proyectos que se enfocan en la atención materna e infantil, prevención de enfermedades crónicas y sistemas de información en salud. En la planificación e implementación de proyectos, Taiwán ICDF integra recursos de las instituciones de atención sanitaria públicas y privada y envía voluntarios a la vez que ofrece capacitación para personal sanitario. Con este enfoque, ayudamos a nuestros países socios a mejorar su sistema de salud para avanzar hacia el desarrollo sostenible y una ciudadanía más sana. El capital humano es la columna vertebral de toda economía y sirve de base para la competitividad nacional. Los programas de educación y capacitación de Taiwán ICDF ayudan a los países socios a fortalecer su capacidad. Utilizamos los recursos de la educación superior de Taiwán para ofrecer becas para la educación superior de estudiantes prometedores de países socios de Taiwán. También planificamos talleres dirigidos a especialistas y funcionarios gubernamentales. Más aún, a través del uso de instrumentos financieros y consultoría, Taiwán ICDF facilita préstamos y ofrece asistencia técnica para impulsar la educación vocacional y los sistemas de formación de los países socios. Taiwán posee una vasta experiencia en tecnologías de información y comunicación, TIC, y en e-gobierno o gobierno electrónico. Como las TIC pueden acelerar la reducción de la pobreza y mejorar la gobernanza en países en desarrollo, Taiwán ICDF asiste a los aliados en el desarrollo de sistemas de gobierno digital y la creación de centros de TIC. En estos centros, los funcionarios y el personal pueden aprender cómo usar la tecnología para una gobernanza más efectiva y mejorar sus capacidades TIC. Al mismo tiempo, al fortalecer la seguridad en Internet de los países socios y apoyarles a lograr los estándares internacionales, Taiwán ICDF ayuda a los países socios a lograr una transición clave y avanzar hacia el desarrollo sostenible. Como miembro responsable de la aldea global, Taiwán comparte sus experiencias en sostenibilidad medioambiental. Para ayudar a los países socios a responder efectivamente al cambio climático, Taiwán ICDF hace uso de los avanzados sistemas de monitoreo del medioambiente de Taiwán con el fin de mejorar los mecanismos de respuesta y manejo de desastre en nuestros países socios. Taiwán ICDF también invierte activamente en la energía sostenible, implementando proyectos pilotos y ofreciendo préstamos a países socios para desarrollar la infraestructura de la energía verde, así como realizando talleres para compartir las experiencias de Taiwán en el desarrollo sostenible y tecnologías relacionadas, con el objetivo de desarrollar las capacidades de los países socios. A medida que la comunidad mundial crece cada vez más unida, Taiwán ICDF sigue trabajando con socios globales como el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria. Más aún, hemos reforzado nuestra alianza con organizaciones no gubernamentales internacionales tales como Mercy Corps, Care, War Vision y Acción contra el Hambre. A través de nuestros proyectos de asistencia humanitaria juntos, podemos construir un mejor mañana en todo el mundo. Actualmente, el desarrollo sostenible es una meta común de todos los países. Alrededor del mundo, Taiwán ICDF trabaja con los países socios, paso a paso, para contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad internacional.